Éxitos. 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 Desmentidos. Cifras sin mayor rigor. Ironías. Sarcasmos. Una Kamala Harris que miraba a Donald Trump. Donald Trump ni siquiera volteaba a verla. Se calificaron unos a otros de mentiroso una y otra vez. Trump apareció canoso. Si me permite. Nunca tire. En fin. Ya cuestiones estéticas que no viene el caso. Lo que nos importa es el contenido de lo ha ocurrido. Y por eso tenemos nosotros en línea a Rafael Piñero. Él es licenciado en Administración Pública de la Florida International University y una maestría en Psicología de la Universidad Lipscomb. Es además concejal de la ciudad de Doral, en Florida. Concejal Piñero, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy, muy buenos días, Román. Gracias por la oportunidad de compartir contigo y toda tu audiencia. Yo quisiera, si me permite, y agradeciendo que nos haya atendido antes, incluso hablar de los temas, del contenido, de las posiciones. ¿Podemos decir que ya hubo cambios si se compara con el debate anterior, el de Biden? Lo de anoche fue distinto. ¿Cuáles serían esos cambios a destacar? Mira, realmente una dinámica totalmente diferente porque obviamente Kamala Harris no es Joe Biden. Sin embargo, obviamente pienso que el expresidente Trump hizo un buen final cuando recuerda a todos que prácticamente Kamala Harris es Joe Biden. porque estuvo como vicepresidente, sigue vicepresidenta de los Estados Unidos y si no se ha hecho algo en los últimos tres años y medio, casi cuatro ya. Es corresponsable. Es porque ella ofrece algo nuevo, exacto. Claro. Así es. A ver, por sí, por favor, adelante. No, no, te iba a comentar que obviamente dejó mucho que desear de ambos lados, como debate, si me preguntas, si es la opinión general que se escucha hoy en la mañana acá. Ahora, ambos pienso que perdieron una oportunidad de conectar directamente con las necesidades del pueblo americano, ya que ciertamente lo que se vive hoy no es lo mismo de lo que se vivía hace cuatro años, sobre todo a nivel económico en los Estados Unidos. Y yo creo que se perdió una oportunidad allí de expresar y decir qué se va a hacer en los próximos cuatro años en ganar cualquiera de los dos a nivel de la economía, a nivel de los problemas sociales que vive el país actualmente. No, no. Podríamos mencionar entre los temas relevantes, bueno, los que pusieron los conductores del debate sobre la mesa. Primero hablaron de economía, luego de aborto, de migración y seguridad fronteriza, hablaron de la marcha, específicamente del episodio de la marcha del Capitolio, de las fronteras, hicieron referencia en varias ocasiones, incluso de la situación Israel-Jamás. Yo quiero comenzar con economía. Hablaban del costo de vivir en los Estados Unidos, me refiero a los conductores del debate, y le preguntaban claramente a Kamala Harris, ¿cree que los americanos están mejor ahora que antes? Kamala Harris decía, ¿crecieron una familia de clase media? Habló del recorte de impuestos para emprendimientos, de inmediato atacó las posiciones de Donald Trump, fue ya mucho más activa en términos de señalar al otro candidato. Trump, por su parte, habló de China, habló de inflación, de la diferencia entre el antes y el ahora, es decir, de su gestión y la actual. Habló de la migración, que repito, la incorporó cada vez que pudo en el debate de migración peligrosa, que hay que sacar rápido porque están tomando ciudades enteras. Kamala le dice, usted dejó el peor desempleo desde la depresión, desde la gran depresión. Donald Trump le dice, todos saben que voy a bajar los taxes y poner la economía como la pusimos. Kamala le responde y dice, no tiene planes usted, le habla a los ricos, para mediados de año que viene nos llevará a la recesión. Donald Trump dice, ella no tiene plan, ella copia el plan de Biden. La gente no puede salir a comprar comida porque han destruido la economía del país con quizás la peor inflación de la historia. Ella es una marxista, su padre es un marxista, un profesor de marxismo. Ellos han destruido nuestro país. Todo esto, al final, ¿qué le queda como conclusión al votante norteamericano? Sí, mira, hay cosas en todo lo que acabas de mencionar que hay, sí, hay precisiones, pero también hay cosas que son verdad. Cuando hablamos de la inflación en Estados Unidos, la inflación es mucho más alta hoy que hace cuatro años. Cuando hablamos de los índices de costo de vida hoy, desde lo más básico, de ir a un mercado, poner gasolina, la renta, es casi el doble lo que era hace cuatro años. Entonces, realmente la economía no está bien y eso hay que ser preciso. Cuando hablamos, obviamente, de hace cuatro años o el tema de desempleo o problemas económicos, es porque, obviamente, como todos sabemos, el mundo estaba saliendo también de una pandemia. O sea, hay imprecisiones en lo que se dijo anoche basado en la realidad que se está viviendo hoy día, incluso. Y es una realidad. Kamala Harris representa la extrema izquierda del Partido Demócrata. Por eso la colocan como vicepresidenta de los Estados Unidos junto con Joe Biden, que es un demócrata moderado. Entonces, realmente hay dos contrastes, dos visiones totalmente diferentes para el futuro del país. Yo creo que muchos ciudadanos americanos se están fijando es o les va a dar más importancia el peso de la economía, porque, como todos sabemos, cuando hay una economía saludable, que Estados Unidos siempre se ha caracterizado por eso, los problemas sociales tienden a pasar a un segundo plano y fluyen mejor, se resuelven de una mejor manera. Pero si tienes un problema económico y, aparte, se suma un problema social, entonces, bueno, va pasando lo que está ocurriendo hoy día. Lo mencionaste, lo de la frontera. No es un secreto que hace cinco o seis meses es cuando la actual administración es que empezó a hacer algo para tratar de resolver el tema fronterizo, pero por tres años estaba prácticamente abierta la frontera. Ahora, hay que cuestionar el otro lado también, el lado del expresidente Trump, porque realmente sí, por la frontera han pasado millones de personas. Muchos son familias, y eso hay que reconocerlo, con necesidades de todas partes. Entonces, eso tampoco hay que generalizar cuando hablamos de los inmigrantes, porque la inmigración prácticamente es la que ha construido la base de este país también. Y sobre todo el estado de la Florida, el estado de la Florida hoy día, y el sur de la Florida específicamente, tiene una solidez económica. Uno de los estados más importantes de la nación hoy día es gracias a la inmigración también. Entonces, por eso tengo que poner en balance las cosas, pero al final se basa todo en lo que es la economía, desde mi opinión. Y pienso que el ciudadano americano va a votar pensando en cómo vamos a mejorar la situación del país. Entre las cosas buenas y positivas que deja la migración, que son muchas, está el que hoy esos migrantes ocupen los puestos que los norteamericanos no quieren ocupar, por ejemplo, en el campo. Mencionaron ellos el tema del aborto, no quiero andar mucho allí, no fue un largo debate sobre el aborto, pero sí me parece insistir en la migración y la seguridad fronteriza. Kamala Harris, por ejemplo, le preguntan sobre inmigración, pero me llama la atención que responda. Es que la gente se va a ver los mítines de Trump porque son aburridos, porque habla de personajes de ficción y no de la gente y sus necesidades. ¿Trump qué le responde? Es que la gente no se va a mis mítines, la gente no va a los de ella y va a los míos porque quieren recuperar a su país. Entonces, luego hay una frase cuando están hablando de este tema migratorio con la que prácticamente, no todos, pero la inmensa mayoría de los medios titula esta mañana. Y es cuando Trump le dice a Kamala Harris, vamos a hacer algo, vamos a terminar este debate y que ella baje a Washington y firme la medida para cerrar las fronteras. Ese fue uno de los momentos importantes del debate. Sí, sin duda, bueno, sin duda alguna y obviamente por eso te digo, estamos hablando de temas que por años viene siendo una problemática en el país y hasta hace pocos meses es cuando se intenta hacer algo faltando meses para una elección. Así que, como te digo, hay cosas que sin duda alguna no se pueden tapar, no se puede tapar el sol con un dedo. Venimos con una problemática de un par de años a nivel migratorio, pero como te digo, tienes ambos lados. Tenemos un problema migratorio que no se soluciona internamente porque tienes millones de personas que están pendientes de algún proceso migratorio. Entonces, se encuentran como en un limbo legal, digamos, en el país. Muchos, como tú sabes, han recibido lo que se llama el TPS, que es el estatus de protección temporal, que se le otorga a diferentes nacionalidades, sobre todo de Latinoamérica, desde Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y estas personas se encuentran en un limbo migratorio porque sí te permiten trabajar, te permiten tener un estatus legal en el país, pero hasta allí no puedes salir de los Estados Unidos, no puedes ejercer el derecho al voto, obviamente porque no eres ciudadano americano. Y es un proceso que a nivel migratorio no hay un camino que te permita ser residente permanente y luego ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, el sistema migratorio por años ha tenido problemas en los Estados Unidos, pero se ha sumado al problema de la frontera. Entonces, por eso es importante que independientemente de quién gane, indiscutiblemente tiene que ocurrir algo que no solamente pare esa inmigración por la frontera, pero que también ayuda a millones de familias que están acá, que, como te digo, vinieron de la manera correcta, quieren trabajar, están trabajando, tienen sus negocios y quieren poder ser ciudadanos americanos el día de mañana. Estamos conversando con Rafael Piñero, licenciado en Administración Pública, además concejal de la ciudad de Doral, en la Florida. A ver, más allá del contenido, más allá de los temas, más allá de las posiciones, hay como algunas certezas. Una de ellas, Harris, Kamala Harris, no facilita el camino de Trump a la presidencia. No es lo mismo Kamala Harris que el muy disminuido Joe Biden que tiene Estados Unidos en la presidencia. Ahora, hábil jugada de los demócratas, la pregunta es si será suficiente. Trump, en el otro lado, pregunto, ¿luce igual de a un Trump con matices? ¿Siente que ha suavizado posiciones o, por el contrario, se ha radicalizado en este momento? No, miren, indiscutiblemente anoche vimos a un Trump más centrado. O sea, si comparas el debate actual con hace el debate que tuvo con Hillary Clinton hace ocho, nueve años atrás, es un Trump más centrado, no interrumpía, es una persona que realmente ya tiene el estatus, digamos, de haber sido presidente, y estoy convencido que sus asesores fue la estrategia de anoche, simplemente ignorarla, mostrarse presidencial, y yo pienso que realmente el debate de anoche, como te digo, aunque no es el Trump típico que tú ves o que has visto en los últimos años, que dice y suelta cualquier cosa, barbaridad a veces, ¿no? Pero barbaridades que conectan con el pueblo americano, por cierto, porque da el mensaje como es y como lo piensa la mayoría. Vistes a un debate que, como te digo, careció de contenidos, de respuestas, basadas en las necesidades que está viviendo el país, de ambos lados. ¿Hay estimaciones de cuántos norteamericanos han podido ver este debate el día de ayer? Sí, mira, bueno, están saliendo hoy en la mañana de acá diferentes cifras, desde quién ganó el debate, unos dicen obviamente que ganó Gamal, otros dicen que ganó Trump, ambos lados están, digamos, satisfechos con lo que vieron, pero sí, el número en sí está saliendo ahora en la mañana, sé que fue una alta, alta audiencia, porque era el debate, digamos, más esperado, incluso más que el de Biden y Trump. Entonces, bueno, vamos a ver el día de hoy, en el transcurso del día, cuáles son esas cifras y cuáles son las nuevas encuestas también que vienen, que van a empezar a salir. Rafael, siento que usted es concejal de la Ciudad Doral de la Florida, le pregunto, ¿hay algo en juego en Florida? ¿Trump tiene asegurado el triunfo allí en ese estado tan importante? Sí, estoy convencido que el estado de la Florida va a ser favorable al Partido Republicano este año, no hay duda, es un partido que ya sobrepasó por un millón de registrados votantes en todo el estado al Partido Demócrata, y lo han hecho, lo han venido haciendo en los últimos dos, tres años. Hay que recordar que muchísimos residentes de estados como California, Nueva York, se han mudado al estado de la Florida basado en lo mismo que estamos hablando de inflación. Te doy un ejemplo específico, si tú pagas tres dólares el galón de gasolina en el sur de la Florida, hoy mismo en California, en la ciudad como, por ejemplo, Los Ángeles, están pagando casi siete dólares por galón. Entonces, eso ha hecho que pagas más impuestos en estados como California y Nueva York que en el estado de la Florida. Entonces, eso ha hecho que muchas personas de estos estados se muden al estado de la Florida y eso ha aumentado el registro de votantes del Partido Republicano. Así que, sin duda alguna, el estado de la Florida va a ser republicano en esta elección presidencial. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en el espacio. Muy amable. A ustedes por su tiempo. Feliz día. Rafael Piñero es licenciado en Administración Pública a la Florida International University y una maestría tiene en Psicología de la Universidad de Lipscomb y es consejada, además, de la ciudad de Doral en Florida. Solo mencionar, y antes de la pausa, son las ocho en punto, que este debate se da sin público, es decir, los dos candidatos con los dos anclas o moderadores del debate, solo ellos cuatro, le preguntan en algún momento a Trump, ¿cómo sacaría usted a 11 millones de migrantes irregulares? Hace varias menciones, de hecho, a Venezuela, en tres veces mencionó a Venezuela y dice, entre otras cosas, que ya lo había repetido, lo que mencionamos en algún titular en el programa, en Venezuela baja la delincuencia porque los sacan de las calles y se los dan a ella, refiriéndose a Cámara Harris. Aquí el crimen va en ascenso y el ancla, dice, pues el FBI dice que el crimen viene más bien bajando. Luego, sobre el tema Israel jamás, Kamala Harris dice, continuaremos trabajando contra el reloj, siempre voy a dar a Israel el derecho a la defensa. Trump le dice, si yo hubiera sido presidente, eso no hubiera pasado. Ella odia a Israel. En dos años no existirá Israel si ella fuera presidente. Yo terminaría con la guerra en Ucrania, incluso antes de juramentarme como presidente. Kamala Harris dice, Trump es débil y equivocado en política exterior. Donald Trump dice, 168 países envían a la gente a nuestro país y ellos, refiriéndose a los demócratas, lo han permitido. Creen que somos débiles e incompetentes. Hay algo que a mí me gustaría rescatar y es el hecho de que en este, como en muchos países, los candidatos se presenten, que debatan, que confluyan, que se den la cara y que pongan sobre la mesa sus posiciones, su visión sobre el país. 8-1